El espacio virtual es dinámico y fascinante. En él, somos capaces de integrar nuestras necesidades reales con soluciones digitales que facilitan cada vez más nuestro día a día. Esto nos hace explotar cada recurso que la tecnología ofrece para alcanzar nuestros principales objetivos, estar siempre a su lado y ofrecer respuestas rápidas y seguras para sus necesidades y preguntas. Para potencializar aún más su experiencia con nuestros productos y servicios, en nuestro ADN imprimimos ambientes dinámicos e integrados. Fue así que surgió, en 2019, iCenter, herramienta que simplifica el monitoreo de equipos y torna más eficiente el flujo de trabajo en las instituciones de salud. Como estamos siempre en busca de innovación, creemos que llegó la hora de ir más allá. La iCenter ahora es MyGE Healthcare. Los efectos de este cambio refuerzan lo que ya sabemos. Es posible estar en el mundo tecnológico sin dejar de lado la parte humana que la medicina ocupa. Al final, valoramos su tiempo y nos empeñamos en mejorar su jornada junto a GE Healthcare para que continúe cuidando de las personas. MyGE Healthcare. Usted conectado a GE en un solo lugar.